Y ahora, ¿dónde está la cumpleañera? ¿A qué hora va a mover la cintura? Mira cómo mueve Rosadita Mira cómo mueve La cintura, la cadera, la cintura, la cadera, la cadera, la cintura, la cadera Redondito, 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 redondito ¡Clase social! ¡Olé! ¡Baila Baltasar! ¡Ibar! ¡Sí, sí! ¡Hala! Y gozan con buena onda Baila y goza con buena onda ¿Cómo te gusta a ti? ¡Eso cuero, eso cuero! ¡Ele! ¡Miguel! ¿Lo conoces Miguel Oquispe? ¡Achórate! Tu amigo Willy Ventura ¡Eso! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños! Rosadita Irán y la gana de Ramón Casillas ¡Ey! ¡La gente de Zapayanga, Zapayanga! ¡Uf! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uf! Enamorado estoy de una linda mujer Enamorado estoy de una linda mujer Mis hermanos y mis padres nada quieren saber Mis hermanos y mis padres nada quieren saber ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué es eso? ¡Eso! ¡Willy! ¡Adiós! ¡Yansito Germasio! ¡Salud, muñeco! ¡Salud! Dique no puedo creer de esa linda mujer Dique no puedo jamás de esa linda mujer Porque es pobre de otra clase, de otra clase social Porque es pobre de otra clase, de otra clase social ¡Oye! ¡Oye! ¡Vosotros! ¡Yurumo! ¡Azumbe! ¡Buena onda! ¡Oye! 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 ¡Sanita y orio! En algo tienes que servirte Y estar loca ¡Horoso! ¡Rona Rara Cruz! ¡Que se habrá creído que hay! ¡Esa construyera! ¡Esa guantadilla! ¡Con su cara bonita! ¡Con su caritón pintado! ¡Con su caritón pintado! ¡Con esa cinturita de Shakira! ¡Llevé a la buchisapa! ¡Y está firmando! ¡Super Rápido! Oblita Pérez, el trofe ¿Y qué se habrá creído? Su alumna, Oblita Pérez Esa guanquilita Esa talla, la vez, disque ¿Qué se habrá creído? ¡Chaloco! Esa guanquilita ¡Apá! Mira como yo tomo Y mira como me gozo Y delante de ella ¡Salud Rubén! Y me voy con la otra Y ese sábado, catorce Y mira como yo tomo Y mira como me gozo Es su propia cara Y me voy con su hermana Un saludo para el señor Rodel Mendoza Que está de aniversario El día catorce de noviembre En las villas de Puente Piedra En el canadero grifo norteño El día viene el nombre del hogar El señor En la chacra No te enseñe a agarrar Está grabando la cabeza de Willy ¡Graba y ahora! Arpatauros Con su cara bonita ¡Sí! ¿Quién se habrá creído? ¡Ay, mira, mira, mira! Con su pelo pitado Y su guantita ¿Quién se habrá creído? ¿Quién se habrá creído? Mira como yo tomo ¡Bata! ¡Mírala! Y mira como me gozo ¡Willy! Con su propia cara ¿Qué pasa? Y me voy con la otra ¡Te sigo agarrando su belleza, Javier Dolores! Tus ojos, tus labios Tienen la culpa charapita Y ahora, tu lloro Son las veces que miran ¡Fuentecita! Tus ojos, tus labios Tienen la culpa charapita Y ahora, tu lloro Son las veces que miran el bebé ¡Ahora! Un saludo para la gente La unión 12 de mayo Juan Lujo La familia Soto Espinosa Fisca para Carolina Te bailo Rosalina y Lidio ¡Feliz cumpleaños! ¡Ranzana! ¡Sí! ¡Vuelve! ¡Vuelve! La gente de Zabayanga Zabayanga ¡Vuelve la carrera! ¡Ey! 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 La caderita, la caderita Que el aire se aguanta, mamá, mamacita Vuelve la cintura Baila, Rosanita, baila, baila, baila Vuelta, vueltina, 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 vueltina La cadelina, la cinturina, la cadelina, la cinturina Otra vueltasita Vuelta, mamá, 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 mamacita Dale, dale, mamí, dale Así, ahí, ahí, así Armas, Tauro Oiga, Pérez Ya no me llames, ya no me busques ¿Quién es tu dueño? Eres ajena ¡Ya no me llames! Ya no, por favor, ya no Termina todo este sufrimiento ¡Woo! Y ya no me llames Por favor, ya no llames Ya no me busques ¿Cómo? Por favor, te ruego, ya ¿Cómo dicen? Y ya tiene dueño También tienes toda Es imposible que yo te quiera a ti Y ya tiene dueño También tienes toda Es una pena que yo no es con mi amor ¡Oh, yeah! Rosalina Hilario Al fin regresaste, pero ya que está Utilizada Violada Maltratada ¡Vuela, cintura! La cadera, la cadera, la cadera Movimiento, movimiento, movimiento Suavecito, despacito, despacito Suavecito, despacito ¡Felice! ¡Bailador, salida! ¡Aol y verde, cruce! ¡Jet, si! ¡Hey, hey, hey! Al día regresaste, pero ya pasaste Me cuenta que vives bajo este marido Ay, no sé qué voy a hacer Con esa mala mujer, vienes a buscarme Vienes de pesares, vienes a buscarme ¿Por qué te enteraste que sigo solté? Ay, no sé qué voy a hacer Con esa mala mujer, vienes a buscarme Y la papas arriba, que sube la patitas arriba Le mande a sus hermosinas, salud, mi gente La queña de Zapayanga, los amigos de Huancayo Sigue ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Hernán Ponte! ¡Ciclón! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Salud, mi gente hermosa ¡Guancayo, guancayo! ¡Dice! Al día regresaste, pero ya pasaste Sigue Me cuenta que vives bajo este marido Ay, no sé qué voy a hacer Con esa mala mujer Vienes de pesares, vienes a buscarme Vienes de pesares, vienes a buscarme ¿Por qué te enteraste que sigo solté? Ay, no sé qué voy a hacer Con esa mala mujer Vienes de pesares, vienes a buscarme Y las palmas arriba Que suelen Las palmas Las palmas Arriba Oye, coña ¡Chuca, rápido! ¿Tú bien? ¡La chuca! Buena onda desde Coyique ¡Hola! ¡Oye! La gente de Zapayanga Zapayanga ¡Huancayo! ¡Ansa la mano para arriba, para arriba! ¡Con la mano para arriba! ¡Papita, que pasale! ¡Levanta la pantala! ¡Levanta tu manito para arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Soltera! ¡Arriba! 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 ¡Soltera! ¡Arriba! ¡Chelero! 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 ¡Para arriba! ¡Obero Mariqui! La gente de Guapanaguay ¡Un abrazo! ¡Señoras y señores! ¡Damas y caballeros! ¡A la ropa! ¡Sanita Hidario! ¡Con cariño! ¡Ya no me llamen! ¡La se están pidiendo! ¡Salud Helen Espinosa! ¡Ata! ¡Y gran Natu! 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 Y grata me abandonaste Zapallaca Y grata Y grata me adaccionaste Toma esa vez Cuanto más yo la quería Cuanto más yo la amaba Y quitarme tu vida Y grata me abandonaste Aquí la vas a tomar, Alisson Tu maldad Tu mala Ha destruido mi vida Mentirosa Tu engaño Tus mentiras Herido en mi corazón Recibo arenas Y ahora me encuentro borracho Tomando en la estatina William Ismael Vélez Quiero olvidarte y no puedo Siempre el debo en mi mente La gente cerra de paz con brazo Y grata tú Me abandonaste Y grata tú Me despreciaste Y grata tú Hiciste lo que quisiste Luego te fuiste Y ahora Ahora eres televisión Eso Chupa rápido Eborracha La suba La suba Y la onda La suba Tu salón El balón Tu maldad Ha destruido mi vida Soledad y ciro Mi engaño Herido mi corazón Salud recibe arenas Y ahora me encuentro borracho Tomando una cantina Estoy bebiendo Quiero olvidarte y no puedo Simplemente me viviste Canta Javier, canta Javier Y no porque yo te quiero No por eso te vas a burlar Y mira que tú es Javiercito Muchacho no le apare el amor Salud Chalanda, salud No porque yo te quiero No por eso te vas a burlar Mira que tú es Javiercito Muchacho no le apare el amor La gente de Zatayanga, Huancayo Maricón Castilla La gente de Maricón Castilla Buenazo Carolina Espinosa La unió 12 mayo Juan Ufo Y otra está el Huancayo Chulachay Schumachay El Borracho De Turismo Y no porque te quiero No porque yo te quiero Ya sé derrotar Si me das la gana Si me das la gana Te mando a rogar No porque te quiero No porque yo te quiero Ya sé derrotar Si me das la gana Si me das la gana Te mando a rogar Con la mayor, con la menor, no sé con cuál permanecer Con la mayor, con la menor, no sé con cuál permanecer Con la mayor, con la menor, no sé con cuál permanecer ¡Reloquito! 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 ¡Sapa el chorizo! ¡Unido más! ¡Oiga! 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 ¡Si tiene la cintura, que tiene la cadera! ¡Esto le lleva a moda! ¡Siente el choque! ¡Siente el choque! ¡Cadera! ¡Cintura! ¡Eso! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Una, dos y tres y ya estoy a tu lado! ¡Cuatro y cinco y seis! ¡Yo estoy en tu pecho! ¡Sí! 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 ¡Una, dos y tres y ya estoy a tu lado! ¡Cuatro y cinco y seis! ¡Yo estoy en tu cuello! ¡Papita! ¡Papacita! ¡China de ojos! ¡La incontrastable Huancayo! ¡La gente de Mariscal Castilla! ¡Zapallanta! ¡Vuelta a Jesús! ¡Garga, 빼pa! ¡Vuelta a Jesús! ¡Eh! 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 ¡Hey! ¡Eh! 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 w A la mar, a la mar, a la mar, a la mar te voy a llegar Para ver, para ver, para ver, para ver, para ver si sabe nadar ¡Eso! ¡Obrita, fones y sus armas, Pauro! ¡Vamos allá! ¡Sonidos! ¡Cuchirre! ¡Obrita, fones y sus armas, Pauro! ¡Muy bien! ¡Salud! ¡Obrita! ¡Sabor! ¡Ulicia Saloni! ¡Salud! ¡Eres un rap a la mar, salida! ¡Ijí! 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 ¡Thank you! ¡Será lo Homer, Silver S Чaskins, Pauro! ¡Suscríbete al canal! ¡GSom��� extraordinarios! ¡Suscríbete al canal!